La cantidad de personas que llegan a los Estados Unidos y son retornadas vía México está incrementando, eso según cifras oficiales. Veamos el reporte. La patrulla fronteriza de Estados Unidos reportó que 3.185 salvadoreños fueron retornados en la frontera sur con México en el mes de junio del año 2023. La cifra más reciente actualizada por la entidad y la más baja en los últimos 33 meses, desde que reportaron 3.014 encuentros de personas oriundas de El Salvador en la frontera en octubre del año 2020. El promedio en el año fiscal 2023, según cifras oficiales, es de 4.882 retornos mensuales, datos que proyectan una considerable reducción de un 39.6% menos en comparación al año 2022, cuando llegaban 8.085 salvadoreños mensuales. Al tomar en cuenta a todas las personas provenientes del Triángulo Norte, en nueve meses del año fiscal 2023, Estados Unidos retornó a un promedio mensual de 32.737 personas, un 27% menos que las 45.134 que regresaban cada mes en el año 2022. Un reporte de Néstor Hernández. Y José Antonio Argueta Domínguez, de 23 años, un miembro de estructura criminal que había huido hacia los Estados Unidos, fue extraditado a El Salvador. Eso según lo reveló la Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Migración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Argueta Domínguez, quien es buscado en el país por homicidio agravado, fue escoltado por oficiales estadounidenses desde la ciudad de Buffalo, Nueva York, hacia San Salvador. Gracias.